A pesar de que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento cobran sus recibos un supuesto apoyo para la conservación del Parque Nacional Pico de Orizaba, el coordinador del programa Salvemos al Pico, Ricardo Rodríguez, rechazó que reciban recursos económicos por parte de dicha empresa. Afirmó que desde la llegada de Grupo Más en 2016, a los usuarios de los municipios de Medellín y Veracruz se les cobra una aportación extra por la protección y atención del volcán, monto económico que desde esa fecha no ha sido entregado y que ya suma varios millones de pesos. A la zona de influencia del Parque Nacional Pico de Orizaba, el grupo Más ha aportado cero pesos. Ahorita estamos sin recursos por parte de lo que era Veracruz, Ricardo Rodríguez y Medellín, pero hay empresas industriales que apoyan con actividades. Respecto a la tala de árboles, atribuyó el incremento a la desaparición de programas federales, estatales y municipales de autoempleo, ya que ante la falta de trabajo, muchos optan por dedicarse a esta actividad, que además es mal pagada. Y la gente de allá arriba no es mala, tiene hambre, tiene necesidad de que se le lleve trabajo. Cuando los proyectos estaban trabajando correctamente, se detuvo la tala. Agregó que la pérdida del glaciar Jamapa es inminente y la problemática de falta de agua podría ser irreversible. Para Meganoticias, Liz Pettinglán.